Ucrania recuperó el control de una pequeña localidad en el frente sur en medio de su contraofensiva ante las fuerzas rusas. El gobierno ucraniano anunció el lunes haber reconquistado Robotine, que se encuentra en el eje de ataque de las ciudades de Tokmak y Melitopol, ocupadas por las tropas rusas. Kiev busca romper la continuidad de los territorios ocupados por Moscú en el sur y el este del país, aunque para ello debe sobreponerse a trincheras, fortificaciones antitanques y campos de minas sembradas por los rusos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan su ofensiva en el sur. Después de la liberación de Robotine, nuestras Fuerzas Armadas avanzan al suroeste de este asentamiento hacia Nobodanilevka, Novopropokivka, Malatomkashka y Ocherituvate. A la par de su contraofensiva, Ucrania mantiene la presión mediante ataques con drones en territorio ruso, llegando incluso a Moscú, donde los habitantes se muestran despreocupados. Calma absoluta, hay suficiente personal y equipo militares. Lo principal es que se mantengan alerta, el resto no importa. No, no hay miedo, sí hay peligro, pero no hay miedo. Nuestro sistema electrónico de guerra funciona bien, nos dicen que derriban drones. No siento miedo, pero sí hay peligro. Tras acumular material militar entregado por sus aliados occidentales, Ucrania lanzó en junio pasado su esperada contraofensiva ante las posiciones rusas. Las autoridades ucranianas dicen que sus avances son lentos pero seguros, mientras Rusia afirma que las operaciones de Kiev están fracasando. Gracias. Gracias.